La tarde de este jueves, varias unidades de bomberos de Guadalajara llegaron al cruce de Industria y la calle 52, en el barrio de San Juan Bosco, donde se registraba por segunda ocasión un incendio en menos de seis meses, el saldo, tres personas intoxicadas y el desalojo de negocios aledaños para evitar riesgos. Desafortunadamente, a la llegada de los vulcanos, las llamas habían consumido en su totalidad el negocio, debido a que se almacenaba material flamable que es utilizado para la fabricación de calzado, lo que ocasionó que las llamas se propagaran rápidamente. Por su parte, las autoridades cerraron la calle para evitar que alguna persona resultara herida, esto ante el riesgo de que se propagaran las llamas a negocios aledaños que también resguardaban material flamable. A su vez, tres personas resultaron con intoxicaciones leves que no ameritaron su traslado a un puesto de socorros. Cerco de una hora más tarde, personal del Ayuntamiento de Guadalajara llegó a clausurar el negocio para que autoridades realicen el peritaje correspondiente.